La comunidad universitaria participó del acto eleccionario para decidir quiénes serán las nuevas autoridades en rectorado y facultades. Durante la jornada, los claustros estudiantil, docente, no docente y egresados emitieron su voto para elegir a las autoridades que estarán al frente de la gestión universitaria en los próximos cuatro años. Se votó la renovación de los cargos de rector, vice-rector y por facultades a los nuevos decanos, vicedecanos y consejeros directivos. La fórmula de Héctor Paz y María Díaz resultó ganadora de los cargos rector y vice-rectora respectivamente. En facultades, por agronomía, ganaron las candidatas a decana y vicedecana Miriam Villarreal y Judith Ochoa. En exactas, ganó la fórmula Pedro Basualdo y Carlos Ramón Juárez. En forestales, resultaron ganadores los candidatos Juan Carlos Medina y Nancy Llanuzzo. En humanidades, Marcelino Ledesma y Josefina Fantoni son las nuevas autoridades. Al finalizar la jornada y con los primeros resultados, las fórmulas ganadoras concentraron sus festejos en el patio de la UNCE, y en la sede de la Facultad de Humanidades, con grandes muestras de afecto de los seguidores hacia los candidatos triunfantes. Bueno, ante todo, una gran alegría poder contar con el apoyo de la comunidad universitaria a nuestro proyecto de gestión de nuestra universidad. Ha sido un largo camino que hemos transitado de manera conjunta con un gran equipo de trabajo que, como se ve, ha tenido un esfuerzo que ha sido aceptado por nuestra comunidad universitaria. Estamos muy contentos, muy emocionados. Nosotros hemos sostenido durante todo nuestro caminar en la universidad que hemos tenido estos últimos años de la universidad un gran crecimiento. Nos ha permitido a nosotros, en todas las órdenes, en todas las facultades y en todos los ámbitos, crecer en infraestructura a través de miles de metros cuadrados cubiertos, construidos, la adquisición de equipamiento en las distintas carreras, en los distintos lugares, la construcción de laboratorios, la bibliografía, las bibliotecas. Ha sido un crecimiento muy amplio el que hemos tenido. Hoy día nosotros apuntamos también desde ese lugar a tener la mayor calidad académica dentro de lo que es la enseñanza. Nosotros hemos centrado nuestro proyecto en el alumno. Consideramos que es la razón de ser de nuestra universidad y tanto los docentes como las autoridades como los no docentes estamos para trabajar en ese orden. ¿Para qué? Para tener los mejores egresados en el orden de nuestra universidad. Por lo tanto, centrado en el alumno, vamos a trabajar también con los docentes, lo que es su carrera docente, en la parte no docente, la ampliación de nuestra planta no docente y poder también jerarquizar a todos nuestros no docentes. En nuestros egresados hemos sostenido que tenemos que trabajar arduamente en lo que es la formación cuaternaria, en los cursos de capacitación, actualización y perfeccionamiento, en poder generar políticas dentro de la universidad que le den sentido de pertenencia al egresado. Todo eso nosotros lo hemos desarrollado en un gran proyecto que hemos presentado a consideración de la comunidad universitaria y que hoy día vemos el apoyo que hemos obtenido. Lo que ofrecemos es mucho trabajo, mucho sacrificio para poder llegar a todas las metas que nos hemos propuesto durante este proyecto. Ante todo quiero agradecer, quiero agradecer el acompañamiento de toda la comunidad universitaria, el resultado ha sido muy bueno y muy contundente y creo que ha triunfado el proyecto institucional, que era lo que nosotros pretendíamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!